A más tardar este sábado llegarán 600 elementos de las Fuerzas Federales a reforzar la vigilancia en Jalisco, específicamente a los municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Así lo dio a conocer el delegado del Gobierno de México en Jalisco, Carlos Lomelí, quien explicó que las tareas prioritarias de estos efectivos serán las de vigilar los ductos para erradicar las tomas clandestinas de hidrocarburos y trabajar en coordinación con las policías municipales y estatales para mejorar las condiciones de inseguridad en la región. Lo que se viene a fortalecer es toda la ruta que ya conocemos, desde Zapotlanejo, Tlajomulco, Quepaque, Zapopan, Bay Terminental en el Distrito 1, son los únicos que se están, y el patrullaje de las carreteras. Carlos Lomelí aseguró que la región de Los Altos y la zona metropolitana también están incluidas en esta estrategia de reforzar la seguridad con los miembros del Ejército, quienes también deberán patrullar las carreteras para combatir el delito de robo a mercancía de camiones de carga. Señal informativa, Celia Niño.